¡Ey! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo y bueno, pues en esta ocasión déjenme le bajo un cachito el volumen. Sí, porque si no se va a ir todo escandaloso. De todas maneras creo que se lo tengo que bajar en el juego, así que... Bueno, pues como se podrán dar cuenta, este ahorita lo dejamos. Bueno, nos saluda Skinner. Ok, sí, sí, sí. Vale. Como se pueden estar dando cuenta, tengo todo lleno de manitas de pulgares arriba. Y esto es porque en cinco meses, sí, en cinco meses, no he tocado ni un solo segundo el juego. Así es que, ya no saben ni siquiera, ¿dónde? ¿dónde es esto? No sé si es de aquí. Volumen de la música. Yo lo dejamos. No, antes. Ahí. Los efectos me cago en Dios. ¿What? No sé qué está pasando. Pero bueno, sin sonido creo que es mejor. Así es que, bueno, vamos a empezar picando en los deditos arriba. Este, en lo que les voy platicando de lo que se viene con los Simpsons. La verdad, no sé cuándo vayan a sacar otro evento, porque me imagino que en estos cinco meses que estuve afuera, tuvo que haber pasado algún evento, ¿no? Si es así, díganme en los comentarios. Y díganme qué premios hubo o cómo estuvo. Porque, pues ya vamos a volver con los Simpsons Springfield. Me fui, de hecho, un... Estuve un tiempo subiendo live stream en Twitch, pero... Pero pues también lo dejé. No sé por qué. Así es que, bueno. Vamos a... Vamos a acabar de hacer esto. Creo que lo más fácil, o sencillo, o rápido, es ir seleccionando los personajes aquí en la parte arriba de la izquierda, para que sea más rápido y no estemos buscando o recorriendo toda la ciudad entera. Que la tengo hecha un caos. Pero bueno, vamos a también a comprar cositas que estén en la tienda. Como ven, tengo... Tengo la ridícula cantidad de 31 millones... Poco más de 31 millones y medio de dólares. Así es que, pues, vamos a ver qué nos alcanza para comprar con eso. Y creo que ya. Creo que ya. Bueno. Y tenemos 182.360 donas. Bueno, si hacemos esto, pues, más, ¿verdad? Bueno, esto lo dejamos. Vamos a ver la tienda. ¿Qué hay de nuevo en la tienda? Varias cositas, ¿eh? Personajes, debate deportivo de ESPN. Ok. Ok. No voy a decir marcas. Pero creo que es obvio. ¿Qué cadena de televisión deportiva? Es esta. Así es que... Y nos incluye... A un personaje... Furia Watkins. Ok. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo y vamos a colocarlo donde quepa. Básicamente porque ya no tengo más lugar. Vamos a ponerlo, pues, por acá. Y ahí está. Furia Watkins. O Watkins. Watkins, mejor. Ok. Nos faltan dos estrellas invitadas serviciales. Y tiene misión. Ok. Ok. Bueno, eso no vamos a dejar las misiones. Eh... Personajes no hay nada. Eh... Pabellón de baloncesto. What the fuck. Ok. Vamos a comprarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh... Vamos a ponerlo por aquí. Vamos... De hecho, voy a poner... Voy a poner esto aquí. Hostia. Y vamos a mover esto para que quede más o menos... A la medida. Y vamos a ponerlo. Viva bien con temática... De colmena. Es un recordatorio provocativo de... De que los idiotas que manejan el dinero público pueden pagar de todo. Me han construido un pabellón de 250 millones de dólares. Y yo les doy unos cuantos trabajos pagados con el salario mínimo que consiste en vender perretos calientes durante 40 noches al año. Todo el mundo gana. Ay, ya, sí, sí. Bueno, misiones. Misiones que esas ya luego las iremos haciendo. Esto fue, creo que del evento pasado. La verdad es que no recuerdo. Estoy muy perdido en esto ya. ¿Qué más hay de edificios? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, perdón. Perdón si oíen eso. Mate, ya está aquí 22 por 30. A ver qué hay en decoraciones. Nuevos... Máquina de tenis. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y vamos a comprarlo Máquina de tenis Ok Una fucking máquina de tenis Estatua de Homércules Vamos a ponerle Junto a Aquí Porque sí El poste de ti Este aquí Da igual Esta bebida que no sé Realmente que sea Pero bueno igual la compramos ¿Por qué no? Portería de fútbol Bueno para hacer una Una cancha de fútbol No está mal Vamos a comprar una Nada más una Porque de todos modos no tengo para hacer la cancha Entonces Una viendo hacia Hacia allá Felicidades por la compra de Ok Ok Sí, sí, sí Lo que digas Zapu Ok En decoraciones ya creo que no hay nada Columpio Ok Vamos a comprar un columpio ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh ¿Qué más? Aquí Ok Pues creo que ya no hay nada más De hecho creo que ya no hay nada más Y bueno Estas son mis Misiones Creo Vamos Vamos a ver No pues es que ya no En sí ya no hay nada más que hacer Más que Esas misiones Que bueno esta es básica De hecho Cuatro horas No Tú no Tú no gorda Dos rosquillas Bueno Vamos a Acelerarlo Ok Como que se trabó Más Más cosas Misión Ok Dos rosquillas Ok Más misiones Pero ¿Qué? ¿Qué es esto? Ay ¿Cuántas misiones tiene esto? Que sí Que no me interesaba Ven por Ven por qué lo dejé Porque Es que es Mucho Mucho Diálogo Y Y yo no encuentro sentido Pero bueno Ok Oh Podemos Desbloquear A la mamá de March Pigly Super Ok Ok ¿Por qué no? Vamos a comprarlo Yo espero que no traiga Más misiones Porque donde tenga Más misiones Esta señora Les juro que les pego Que le pego un tiro A la señora Ok Ok Ahí está Señora Buvier Bueno Pues sí Transmisiones Pues me voy a dedicar A hacerlas ahorita Así es Así es que Bueno Raza Nada más que decir Únicamente Que van a regresar Los Simpsons Springfield Puede que haya Puede que haya Puede que haya Vale Un sorteo Como el que hice Anteriormente Hace igual Como 5 meses Entonces Sin nada más que decir Yo me despido Soy Gizmo Soy Gizmo Y pues espero Más videos Espero que no Que no solo No solo apoyen Los videos De los Simpsons Springfield Sino También de los demás Juegos Que creo que no son Malos Pokémon Duel Pokémon Shuffle Bueno El Mortal Kombat X Era bueno Pero Era muy repetitivo Así es que Como que no Y nada más Nada más que decir Ya me despido Soy Gizmo Bye A ver Vamos a ver Que quiere Que quiere La señora Dubier Acción de gracias Me cago en Dios Este es de acción de gracias Mmm Chaco de patatas Linterna de Jackie Bueno Hasta aquí La dejamos Me despido Bye Seguimos a la señora Dubier Dubier A ver va viejita Chao Vamos a rezar